Música Haz la mano si tu estas bailando Haz la mano si tu estas gozando Haz la mano si tu estas bailando Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Ven a bailar, ven a gozar Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, nena Ven a bailar, ven a gozar Escucha mami Me gusta chica cuando mueve la cintura Son cosas borrosas que la miel te avegan Todas las bellas dan flequen su vela Este año quiero a Estela Haz la mano si tu estas bailando Haz la mano si tu estas gozando Haz la mano si tu estas bailando Muevelo, muevelo Que sabroso Muevelo, muevelo Como lo haces Ven a bailar La verdad es que tu reparte Ven a gozar Y te coge la mano Muevelo, muevelo Que sabroso Muevelo, muevelo Como vos Ven a bailar Ayo Ven a gozar Díselo yo Que tu sabes que tu sabes que tu sabes que ganar Enseñame que tu sabes que ganar Y con el coro que dice Muevelo, muevelo Que sabroso Muevelo, muevelo Como lo haces Ella baila así Ven a gozar así Combinación de la Habana Siempre haciendo lo que nos van a ganar Porque lo que le diga a todas tus amigas que la confía acaba de llegar Y nadie lo puede parar Soy yo ahora Recortando a general Tu bum bum Mami no me Va a matar tu bum bum Mami mami no me Va a matar tu bum bum Mami mami no me Va a matar tu bum bum Mami mami no me Va a matar tu bum bum Tu bum bum No me puedes matarar Ay mamacita porque soy un general Digo que A la pala y te digo Ojalá va a atrás ver Tu bum bum No me va a respirar Y a todos los hombres le van a borretear Con una fruta a la pierna y que en ese árbol Mami mami no me Va a matar tu bum bum Mami mami no me Va a matar tu bum bum Mami mami no me Va a matar tu bum bum Mami mami no me Va a matar tu bum bum Yo soy Brambón Dice que es bravo y no me para Brambón malo hago lo que me da la gana Siempre facturo todos los fines de semana Y con el bum bum Combinación de la Habana Y todo el mundo preparado Que van a bailar Van a disfrutar Con el general Mami mami no me Va a matar tu bum bum Mami mami no me Va a matar tu bum bum Mami mami no me Va a matar tu bum bum Mami mami no me Va a matar tu bum bum Mami mami no me Va a matar tu bum bum Mami mami no me Va a matar tu bum bum Mami mami no me Va a matar tu bum bum Mami mami no me Va a matar tu bum bum Va a matar tu bum bum Mami mami no me Va a matar tu bum bum Soy tu papi el más sensual, ay el más sensual Y cuando estoy contigo me siento original Soy tu papi el más sensual Y cuando estoy contigo me siento original Dámelo mami, dámelo mami, dame, 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 dame Dámelo mami, dámelo mami, dame, dame Y si te beso en el cuello, y si te beso en la boca Y si te beso en la espalda, y si te beso de nuevo Dame tu corazón, no sé qué está pasando Los hombres se ven y se van desmayando Tú eres mi esperanza y mi felicidad Al fin encontré un amor de verdad Dámelo mami, dámelo mami, dame, 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 dame Dámelo mami, dámelo mami, dame, dame Y si te beso en el cuello, y si te beso en la boca Y si te beso en la espalda, y si te beso de nuevo Lo ha da, lo ha da y es que Soy tu papi el más sensual, ay el más sensual Y cuando estoy contigo me siento original